Estimados amigos, es costumbre hacer un balance de lo acontecido en el año cuando este llega a su término. Sin embargo, en la actualidad, más allá de una recapitulación de tipo cronológico, creo que es importante hacer énfasis en algunas rupturas que se han producido en el curso del mismo y que sin duda van a marcar la originalidad de este año 2022, que sin duda va a ser la apertura hacia nuevas condiciones en los próximos meses y quizás en algunos años más tarde. De ese punto de vista hay que decir que el año 2022, en gran parte la continuación de lo que aconteció durante el año 2021, desde que julio, en julio del año pasado, el señor Pedro Castillo asume la presidencia de la República, llega un gobierno nuevo y se genera una profunda crisis política en la medida que este régimen, a partir de sus ideas, declaraciones y principios, ponía en jaque al orden republicano, al sistema democrático. El pueblo peruano se manifestó inéditamente ganando las calles desde un punto de vista democrático y republicano, logrando desbaratar la ofensiva más directa por parte del gobierno, logramos desarmarlo y sin duda la incapacidad que éste demostraba más la vocación por actos corruptos, terminaron rápidamente de deslegitimarlo. El año 2022 comienza entonces con estas características, un gobierno nuevo con pocos meses pero ya profundamente envejecido por haber recurrido en prácticas contrarias a la ética pública y por cierto una ineficacia verdaderamente descomunal. Esto fue la nota, digamos, que caracterizó todo el año 2021 en alguna medida encerrado en las posibilidades que se dieron desde el año pasado con el ascenso de Pedro Castillo. Pero aquí el hecho fundamental es la ruptura que se produce de manera sorpresiva a partir del 7 de diciembre de este año que termina. Los acontecimientos que se abren a partir de ese momento son radicalmente distintos y sin duda nos ponen en el camino de una etapa diferente. Por lo tanto, el señor Castillo ya no es presidente de la república, más aún está preso, va a ser sometido a un conjunto de investigaciones desde el delito de rebelión y conspiración, probablemente más adelante los delitos de corrupción en sus distintas modalidades que las carpetas fiscales presentadas al Congreso más o menos diseñan. Por otro lado, tenemos un gobierno distinto encabezado por la vicepresidenta, la cual va a tener que definir en el curso de los días que continúan si es una especie de segunda fase del gobierno de Castillo. Esto en la medida que no olvidemos que la señora Boluarte gana en la fórmula presidencial con un conjunto de ideas absolutamente similares. Únicamente el principio de realidad y el afán de sobrevivencia de ella podrá generar un giro y, en consecuencia, abandonar cualquier tentación de segunda fase y constituir un gobierno de transición, un gobierno acotado, reducido en el tiempo, cuya tarea fundamental es garantizar un puente y las condiciones necesarias para que el país no estalle, no se profundice la polarización y la crisis, sino, por el contrario, podamos caminar hacia un nuevo impulso al sistema democrático, llamando a elecciones y renovando el proceso político y quizás también algunos elementos propios de la clase política. Esto hace imprescindible, entonces, que se lleven adelante las acciones adelantadas y los mandatos para presidente y para congresista sean recortados. Vamos, sin embargo, a enfrentar nuevas condiciones, como, por ejemplo, los retos que van a significar, sin duda alguna, el cuestionamiento por parte de los sectores radicales y secretas que han sido puestos de lado, por lo menos transitoriamente, pero que están lejos de haber pedido poder e influencia para volver a la carga. No solamente con manifestaciones violentistas, quizás esto pueda ser atemperado por las fiestas de fin de año, pero sí, principalmente, diría yo, por intentar, desde el punto de vista de las investigaciones y la defensa de los derechos humanos que ellos esgrimen, hacer una condena que a nuestro juicio sería totalmente fatal contra las acciones de defensa que el Estado peruano asumió para garantizar la democracia, develando las acciones violentistas. El ejercicio de esta fuerza, que es justamente patrimonio de las democracias y de todos los estados, pero la democracia, aquella que garantiza la libertad, tiene el derecho a defenderse. Y esta defensa, por cierto, dentro de los marcos de la proporción encuadrada en lo que dice la ley y la Constitución, es una facultad inherente a una sociedad democrática y a su Estado, que busca justamente preservar, defender esas condiciones que nos hacen vivir en una sociedad libre, donde se respetan los derechos y donde hay una alternancia en el poder. Por lo tanto, vamos a vivir momentos intensos, a partir seguramente de los primeros meses del próximo año, porque las contradicciones que han sido incubadas en todo este tiempo van a seguir desarrollándose. Quizás adopten nuevas formas, quizás tenga un cauce con la terminación adelantada del gobierno, pero eso no significa en absoluto que la tensión política vaya a desaparecer. No entramos a una etapa de invernadero, donde el problema, las contradicciones se disipan o se atenúan al máximo, sino creo yo que vamos a tener nuevos enfrentamientos, sobre todo, por ejemplo, en torno a la defensa de seguir preservando el orden democrático, o vamos a permitir que la subversión ejerza un conjunto de presiones, por ejemplo, para perseguir a los mandos militares y a las fuerzas policiales que han tenido un papel relevante en la defensa del orden establecido. En fin, creo que el año culmina con sorpresas y, por lo tanto, entonces tenemos que estar preparados los demócratas para defender la república y garantizar que en esta nueva coyuntura los ideales de esa patria que nos legaron los fundadores de la independencia y la república hace ya 200 años pueda mantenerse en columna contra sus enemigos. Si eso lo conseguimos, vamos a caminar todos juntos para recuperar esa vitalidad democrática que, lamentablemente, los gobiernos populistas, los gobiernos caviares, las ideas desmoralizantes que se han inculcado en los últimos tiempos puedan jugar un papel que termine de amilanarnos, que nos desmoralice, que nos haga bajar la guardia. Todo lo contrario, creo que es el momento coincidente con el fin de año de renovar nuestro compromiso con esas grandes tradiciones que hemos heredado y que nos han hecho un país del cual podemos sentirnos orgullosos. Tenemos que seguir trabajando sobre ese piso para poder alcanzar nuevos y mayores triunfos. Ese es el anhelo que yo les deseo a todos ustedes, amigos, en estas fiestas, esperando que el año 2023 sea, pues, año de realizaciones y de avances indiscutibles en el campo democrático y republicano. Muchas gracias.